Entonces, esa es una característica. ¿Por qué razón? Porque es un campo con muchos árboles, con muchos slice. Nuestros fairways no son planos, sino están con muchas laderas y eso lo hace un campo muy complicado. Así como la cantidad de árboles que se tiene, también lo hace un campo complicado. Ese es quizá, desde mi particular punto de vista, uno de los puntos emblemáticos de Chiluca. Pero también, como otro punto importante y muy emblemático de Club Campestre Chiluca, tenemos un hoyo, que es el número 12, donde tenemos una pared para poder subir al green, es un par 4, y para poder llegar a green es una pared de aproximadamente 30 metros de altura. Está increíble. Le decimos en frontón porque es una pared verde que está enfrente y es un poco imponente para los jugadores que no tenemos un gran o un bajo handicap de juego, que no es tan sencillo poderlo subir. Pero es interesante y la realidad es que es uno de los hoyos más, aparte de emblemáticos, pues más de gusto y de gozo poderlo lograr. Sí, claro. ¿Y cómo está la cuestión de la organización de los torneos y esta situación que siempre se ha caracterizado en Club Campestre Chiluca por apoyar y el impulso del golf? Somos un campo de golf, básicamente, y aunque tenemos muchas actividades, canchas de tenis, alberca, diferentes tipos de clases, gimnasio, etc. Básicamente el golf es nuestra actividad preponderante. Y desde luego todo lo que tenga que ver con el golf es importante para nosotros. No solamente el que nuestros jugadores salgan y utilicen el campo, sino también realizar torneos, fomentar el golf dentro de las posibilidades y las herramientas que nosotros tenemos para poderlo hacer. Recibimos, no solamente por nuestra parte, clínicas de golf para infantiles y juveniles, sino también recibimos torneos de diferentes organizaciones nacionales e internacionales que se dediquen a fomentar y desarrollar el golf. Entonces es muy importante para nosotros, no solamente los eventos internos, sino los externos, los que hace la Asociación de Golf del Valle de México, la misma federación, y que de alguna manera ayuden siempre a fomentar el golf en todas partes. Incluso también hay clínicas para los corporativos, ¿cierto? Sí. Eso es muy importante saberlo, ¿no? Tenemos una área que se dedica dentro de nuestros profesionales a enseñar a personas que no sepan jugar golf y tratar de introducirlos al mundo del golf desde enseñarles a tomar el bastón. Para ello recibimos clínicas de diferentes organizaciones y empresas nacionales, internacionales o simplemente pequeños grupos de amigos.